Gracias por continuar con nosotros, es el momento de la entrevista central del Despertador. En el día de hoy vamos a conversar con el ex embajador de Haití, Paul Arcelín. Le agradecemos que haya aceptado la invitación para conversar con nosotros. Bienvenido y qué bueno que también del lado haitiano vamos a tener una opinión de cuál es la situación real que se está viviendo porque tenemos nosotros ya nuestra versión del lado dominicano y desde lejos porque no hay quien entre a ese país ahora mismo. Saludos. Saludos, las gracias. Le escuchamos, señor Arcelín. Está muteado. Deme un saludito, Percy. Recordamos que estamos trabajando en un espectacular estudio, una escenografía majestuosa que vamos a tener todo el grupo S&N para nuestros amigos televidentes y seguimos realizando las entrevistas vía Zoom y vía WhatsApp para que nuestros entrevistados sepan que cualquier inconveniente no lo chancen porque es que en el estudio no podemos todavía recibir a ningún invitado. Buenos días, señor Arcelín, nuevamente. Buenos días. Y luego las gracias a ustedes por esta invitación para hablar con los televidentes sobre la situación haitiana y estoy listo a escuchar sus cuestiones sobre la situación. Sí, Paul, el día de mañana nuevamente habrá una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación de Haití. Y en este último mes, sobre todo las últimas tres semanas, hemos visto mucha violencia, una violencia que ha sido encabezada por grupos, algunos de ellos convocados por el ex líder golpista Guy Filipe para exigir la renuncia de Harina Hay como primer ministro. Me gustaría conocer cuál es su opinión, qué se puede lograr ahora en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si se puede acelerar el envío de las tropas de Kenia tan esperadas o qué es lo que esperamos de esta reunión. Bueno, lo que yo puedo decirle acerca de las fuerzas de Kenia que deben intervenir en Haití, ocho senadores americanos y el grupo que se llama Grupo de Diputados Pogresistas Americanos han dicho que nos van a dar un centavo para que los, para que Kenia intervenga en Haití y el pueblo haitiano, los líderes haitianos, están completamente en contra de la intervención de Kenia, que sería una ocupación de la República de Haití y sería un apoyo a un gobierno completamente ilégitimo. Este gobierno que ha tratado de matar a Guy Filipe, hace unos tres días, que ha tratado de matar a Maurice Jean Charles, y es un gobierno de criminales. No sé por qué las Naciones Unidas, Calcom o EA quieren la intervención en Haití de estos grupos de Kenia, que el pueblo mismo de Kenia dice que es un grupo de policías que matan en Kenia. La Organización de Derechos Humanos de Kenia ha criticado la acción de los policías de Kenia. En Kenia cuando hay manifestaciones, ellos matan como la policía haitiana está matando en Haití. Y ese gobierno que está tratando de hacer de esta pequeña fuerza amada haitiana una milicia, y está tratando de hacer de la policía una milicia, a pesar de eso, en todos los pueblos de Haití, el pueblo está de pie manifestando contra este gobierno que fue impuesto con un tuit de la representante de las Naciones Unidas. y hace unos tres días el encargado de negocios de los Estados Unidos ha intervenido apoyando el actual primer ministro completamente ilegítimo, que fue ministro de Interior y ministro de Asuntos Sociales de Martelí, que ha creado estas bandas para poder, cuando él era presidente, para poder quedarse en el poder. Es estos criminales que algunos países están apoyando. decimos no, mi pueblo de todas maneras va a tumbar este gobierno de ladrones y de criminales. Señor Paul, bueno, por lo que usted está diciendo, obviamente usted está en contra del gobernante o del gobierno actual en Haití. La pregunta entonces es la siguiente, en caso de que se cumpla la intención, como usted dice, del pueblo, de que Ariel Henry termine su mandato, ¿qué pudiera pasar? Supongamos que Ariel Henry renunciara de la jefatura del gobierno, entonces estaríamos en una situación peor porque habría una ingobernabilidad. ¿Quién sucedería a Ariel Henry para devolverle la institucionalidad a esa nación? Me sorprendo que usted está hablando de mandato de Ariel Henry. ¿Quién le ha dado este mandato? Hasta, yo acabo de decirle, fue la representante de las Naciones Unidas con un tuit, lo ha nombrado el primer ministro de la República, y él había firmado un documento diciendo que él iba a dejar este poder que lo había dado las Naciones Unidas el 7 de febrero, y él mismo, él mismo, el 7 de febrero, no ha decidido de irse, en vez de irse, ha dicho que va a quedarse hasta, yo no sé, 2030, 2050, hasta que podía hacer elecciones. ¿Cómo vamos a tener elecciones en un país controlado, en Puerto Príncipe, por ejemplo, 80% del territorio está controlado por las bandas creadas por materia? Pero por eso le pregunto, señor Paul, Pero por eso le pregunto, señor Paul, en caso de que Ariel Henry aceptara salir del poder, como efectivamente debe hacerlo, debió hacerlo el 7 de febrero, ¿quién lo sucedería, tomando en cuenta de que no hay autoridades electas en ese país? O sea, ¿qué pasaría? Tal vez tendríamos una situación de mayor debilidad institucional de la que hay actualmente. No hay institucionalidad en Haití. La Corte de Justicia fue eliminada por el ex presidente Jovenel Moïse. Él ha cerrado el Congreso. Entonces no hay Congreso. No hay ninguna institución valida en mi querido Haití. Entonces, que se vaya Ariel Henry y vamos a poner un gobierno democrático que va a crear paz y seguridad en Haití. Según lo que usted propone, señor Paul, ¿quiénes compondrían ese gobierno mientras se realizan las elecciones? Porque alguien tiene que ser el líder del país. No puede quedar huérfano de autoridad. ¿Qué es lo que usted propone entonces para esa solución? Los dos grandes líderes actualmente en Haití se llaman Gui Filipe y Moïse Jean-Charles. Los dos se han unido. Y hay reuniones con todos los grupos de oposición, con estos dos líderes. ¿Gui Filipe y quién más? Moïse Jean-Charles, el ex senador Moïse Jean-Charles. Entonces, estos dos que se han unido, que están trabajando con los otros grupos de la oposición para formar el nuevo gobierno que debe dirigir a Haití para crear paz y seguridad en Haití. Pero, señor Paul, apostar a que alguien como Gui Filipe encabezó una revuelta justamente hace 24 años, que de hecho usted apoyó en aquel momento las revueltas en contra de Jean-Bertrand Aristide, apoyar a un hombre que se le vinculó al narcotráfico, que estuvo condenado, cumplió condena en Estados Unidos, y que en su momento fue un líder golpista, no es apostar al caos. De hecho, las últimas semanas cuando Gui Filipe ha convocado estas protestas, lo que hemos visto en Haití ha sido más caos del que ya existía. Entonces, ¿cómo dejar la decisión de lo que pueda ocurrir a partir de ahora en este señor convicto y en un senador que en su momento también estuvo llamando a protestas y en contra de lo que en ese momento sí eran autoridades electas en las urnas? ¿Qué es el ex senador, Mois? Pero lo que usted está diciendo, yo creo que usted debe tomar en cuenta que este país, la República de Haití, la situación que está viviendo en este país fue creada por la familia Clinton. Y, por lo tanto, al imponer como presidente de la República al señor Matelí, que ha robado con sus grupos desde Matelí hasta hoy más de 20 mil millones de dólares, el dinero que había dado Chávez a Haití, él lo ha robado. Y hemos visto que la República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, estos tres países han declarado como ladrones a más de 30 líderes haitianos empresariales que han participado en la creación de las gangas. Entonces, usted está hablando de los líderes haitianos que son hoy día aceptados por el pueblo haitiano en todas partes donde estos líderes pasan, miles y miles de haitianos los aplauden y casi Haití es un país completamente bloqueado. Usted debe escuchar CNN, Usted debe leer Washington Post, Usted debe leer y los periódicos americanos estos días, desde tres, cuatro días, diciendo al presidente Biden que debe apoyar a este criminal que se llama Ariel Henry que ha participado a matar a Jovenel Morris. Señor Pau, usted nos puede describir un poco de cómo la población normal está viviendo la situación de crisis que hay en ese país. Sabemos que han suspendido clases, que las entidades cierran, que hay saqueos, que hay un baño de sangre, según lo que nos muestran los periodistas que están ahí dentro. ¿Cuál es la realidad que se vive en el día a día en Haití? Si usted puede describirla, por favor. La realidad hasta los periodistas son atacados por la policía. Muchos casi queremos evitar un baño de sangre. Para evitar este baño de sangre y la guerra civil, Ariel Henry tiene que irse. No soy yo solamente que lo ha dicho. Casi ahora todos los grandes periódicos americanos están pidiendo a Biden mira, deja de apoyar a este criminal. Y los haitianos, que son más de dos millones en los Estados Unidos no van a votar a Biden. Es por eso que los congresistas americanos se ponen de pie como la población haitiana para que Ariel Henry se vaya. El problema de Ariel Henry tiene miedo porque él va directamente en la cárcel. Pero hábleme de la población, cómo está viviendo esto, hay comida, hay trabajo, hablen un poquito de eso, por favor. Han tratado, señorita, han tratado de matar a Gui Filipe. Ellos, la policía acaba de matar a 14 miembros de BESAC que es un grupo militar legal de la República. Acaban de matar a 14. Fue un asesinato un... uno no podía imaginarse no hubo pelea. Ellos estaban en sus carros y han caído en una trampa. 14 muertos. Están diciendo tres. Mentira, no son tres, son 14. Señor Paul, han asesinado a ese gobierno de criminales. señor Paul, usted dice que el señor Ariel Henry es un criminal. Dice también que el señor Ariel Henry habría participado incluso en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Y entonces usted aboga porque Gui Fili sea quien dirija el gobierno haitiano para recuperar la institucionalidad. Sin embargo, Gui Fili acaba de regresar a Haití procedente de o luego de cumplir una condena por actos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos. O sea que si habláramos entonces de alguien que ha cometido delito demostrable, se trata de Gui Fili y no de Ariel Henry. No sé entonces ahí ¿qué usted opina? Mira, mi país necesita paz y seguridad. Esto que yo puedo decirle me sorprende que usted tratando de proteger al criminal Ariel Henry que financió las bandas cuando era ministro de Interior y ministro de los asuntos sociales de Martín. Lo que necesitamos es paz es seguridad. Pero el señor el señor Gui Fili garantiza paz. El señor Gui Fili es conocido por haber sido golpista don Paul. El problema de Haití no es Gui Fili el problema de Haití es como lo ha dicho el New York Times no soy yo Washington Post CNN ha acatado estos tres voces de la prensa de los Estados Unidos han dicho que Ariel Henry es un criminal es un ladrón mira mira los periodicos hace dos tres días americanos pidiendo al presidente Clinton usted usted está en Haití usted está en Haití porque yo le he preguntado en varias ocasiones que nos hable además de los líderes políticos de la gente común y corriente cómo está viviendo esta situación le repito hay comida pueden ir a la escuela hay trabajo cómo está viviendo la gente común y corriente esta crisis la gente ellos desde durante el año 23 más de 5.000 haitianos fueron asesinados por las bandas es decir desde que Ariel había tomado el poder por el mes de enero solamente este mes 1.100 haitianos han sido asesinados el pueblo haitiano no están matando a los murienses haitianos es el verdadero pueblo que están robando violando torturando con la ayuda de esos países que quieren apoyar a este gobierno de criminales y de ladrones mi pueblo está de pie en todas las ciudades ustedes van a ver esta semana en todas las ciudades de Haití el pueblo haitiano de este común está de pie para tumbar a este gobierno de criminales de ladrones entonces yo no creo que ustedes periodistas que han visto que los periodistas haitianos muchos periodistas haitianos han sido asesinados en vez de protestar contra estos criminales ustedes están hablando como si estoy ya hablando de la situación crítica que mi pueblo está viviendo le preguntó la señora rosa encarnación señor paul si usted está en haití en este momento o si usted está en algún otro país incluyendo la república dominicana donde usted está en este momento donde está usted actualmente está en haití o está en república dominicana o está en algún otro país lo importante señor mi lucha es en todas las partes del mundo donde yo podía ir o sea que usted no está en este momento en haití señor paul en este momento yo voy de vez en cuando ya va de vez en cuando por eso no me puede responder la pregunta de la gente yo quiero insistir con el tema de el caos no 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 le preguntaba para ver si usted sabe cómo se está viviendo el día a día porque una gente que no está en haití se le dificulta más describir porque lo que sabe lo sabe de oído no lo está viviendo de cómo está el haitiano de a pie cada día yo hablo con todos los haitianos que están en contra de esos criminales el gobierno haitiano no debe saber dónde estoy son los criminales paul me gustaría continuar con este tema del caos que vive haití usted nos habla de los dos líderes que considera en este momento más populares de haití guifili moíse que pasará o sea quiénes se van a poner de acuerdo desde la perspectiva de ustedes que una vez que a él deje la primatur qué va a pasar hacia dónde van a ir quiénes se van a poner de acuerdo en esta ocasión a diferencia de otras crisis de haití como la de hace 20 años por ejemplo al grupo de convergencia no lo hemos visto participar a los empresarios tampoco los estamos viendo participar quiénes tomarían la iniciativa para que se cree un gobierno provisional y se pueda convocar a elecciones o simplemente se trata de sacar a alguien al rey y que alguien imponga a alguna de las figuras carismáticas que hay en este momento en Haití pero lo que yo puedo decirle yo creo que estoy claro que los ideos haitianos están en se reúnan para tratar de formar un nuevo gobierno y vamos a formar este nuevo gobierno pero tengo que decirle desde la edad de 18 años estoy luchando por otro Haití por otro país cuando tenía 20 años yo fui con el general Cantave luchando contra los Duval y participado a tumbar al régimen de Haití yo fui el líder político de los grupos armados que han luchado contra Jean-Bretard travestir hemos tumbado Jean-Bretard y la comunidad internacional ha mandado 20.000 soldados que han puesto un gobierno y después los Clinton nos han impuesto a Martelly desde años no son los haitianos que nombran gobierno desgraciadamente son los Estados Unidos que nombran jefe de la policía jefe del ejército primer ministro presidente y hoy día decimos que los haitianos deben ser capaces de nombrar los dirigentes que van a dirigir Haití para que este pueblo empiece a desarrollarse salir de los caminos de criminales yo creo que vamos a tener éxito con la ayuda de ustedes democráticos yo creo que necesitamos a pesar de mi crítica contra los Estados Unidos suencia y Canadá el nuevo gobierno necesita la ayuda de estos países la clase política haitiana como siente las relaciones con República Dominicana en estos momentos que tan amigables están o no y también si ustedes están dispuestos porque ya veo que usted es parte de ese plan hasta derramar sangre con tal de lograr lo que se han propuesto porque el actual primer ministro dice que no va a salir del poder y entonces ustedes están diciendo todo lo contrario están dispuestos a llegar hasta un derramamiento de sangre si es posible para lograr su cometido y el tema con República Dominicana y las relaciones actuales políticamente hablando la revolución haitiana queremos una revolución pacífica tratamos de evitar un baño de sangre pero si el actual primer ministro que usa de irse yo no sé lo que va a pasar porque mi pueblo no va a seguir usando sus brazos como lo acabo de decir desde semanas en todas las ciudades el pueblo está de pie dispuesto a luchar y a tumbar y con las relaciones con la República Dominicana yo personalmente desde mi juventud estoy he tenido siempre buenas relaciones con la República Dominicana yo fui hasta profesor en su academia natal de la Marina de Guerra de la República Dominicana entonces estoy abierto siempre es por eso que me habían escogido para representar a Haití en República Dominicana por las amistades que yo tengo en este país que siempre me ha recibido con los brazos abiertos cuando yo no podía ir a Haití cuando yo venía a pasar mis vacaciones señor Pau Arceli a propósito de las relaciones con República Dominicana Haití mantiene todavía en proceso la construcción de un dique para la toma de agua de Río Masacre con un canal que ha construido ese proceso de construcción no se ha detenido a pesar de que el gobierno dominicano exige que se detenga le pregunto usted está de acuerdo con que la construcción de ese canal continúe considera que Haití tiene el derecho de construirlo o cree que debería detenerse para llegar a algún tipo de conciliación previa usted acaba de hablar de conciliación yo creo que el nuevo gobierno haitiano va a sentarse y discutir con la República Dominicana son los diferentes problemas de la frontera muchas gracias muchas gracias por haber invitado a Paula y hablar con ustedes gracias gracias pero antes de que se vaya me gustaría saber qué opina usted si por alguna razón Ariel accediera esta semana a dejar el cargo como jefe de gobierno cuál sería el paso inicial quién manejaría por ejemplo recursos provenientes de las aduanas que son muy importantes quién se encargaría de establecer un gobierno y sobre todo de controlar que las bandas armadas que ya de por sí controlan algunas regiones muy especialmente en Puerto Príncipe y el sur de Haití que no controlen no se encarguen ellos las bandas otra vez de controlar los puertos de controlar las carreteras y sobre todo de continuar los secuestros que es una industria que les ha dejado muchísimo dinero a esos grupos yo puedo decirle hace tres días han encontrado un cargo oficial del gobierno haitiano que llevaba armas y municiones a las bandas en la región de Puerto Príncipe estas bandas están financiados financiados por el gobierno para impedir manifestaciones entonces esto que usted pone en su mente es un gobierno de criminales de matabundos de ladrones que no es bueno por la República Dominicana de tener a su lado un tal gobierno que no respecta los derechos humanos que organizó las bandas y peor los senadores americanos dicen que las armas que salen de los Estados Unidos pasan generalmente por la República Dominicana para encontrar las bandas entonces debemos trabajar junto la República Dominicana y Haití para que Haití nos sirve como una amenaza por América Latina por el Caribe con unos grupos de bandas nombrados y dirigidos por estos criminales que están en el poder actualmente en el señor Paul Arcelin le agradecemos que muy amablemente usted haya accedido a conversar con nosotros en el despertador y ya en base a todo lo que usted está diciendo finalmente sabemos que Giffy Leaf dijo que el día 7 iba para Puerto Príncipe y que iba dispuesto a derrocar al primer ministro tienen un tiempo estimado de cuando se va a concretizar este plan tomando en cuenta de que hoy estamos a 12 y ya han pasado 5 días desde que él hizo el anuncio este fin de semana no hubo grandes manifestaciones en la iglesia se nos ha ido se nos cayó y en que momento bueno lamentablemente se cortó la comunicación así que ya estamos viendo cuál es su postura hay que recordar que él es una parte una cara de la moneda por